...del sistema del seminario. Está ahí, es una sombra tras los conceptos que voy a trabajar pero se aleja de tal manera a la posibilidad de lo que quiero yo conducir que lo vamos a mantener como esta montaña que ilumine antes. Entonces, ¿qué dicen Dulés y Badiou sobre el acontecimiento? ¿Y por qué dicen sobre el acontecimiento? Nuevamente, antes de ingresar otra vez en estos edificios agregaré otra anterioridad suplementaria. El reciente libro publicado por el filósofo esloveno Slavuz Jizek Event o acontecimiento, filosofía en tránsito. Este libro está en la central y es barato. Es en este texto donde, es mi impresión, se explica o se explica una tendencia a la confusión que genera el propio nombrar del acontecimiento. Diremos que el estatuto conceptual del acontecimiento es confuso porque lo que voy a definir ahora. En la introducción del libro encontramos inmediatamente una descripción probable de aquello que ejemplificaría lo que entendemos por acontecimiento. Dice Jizek Lo voy a leer en inglés porque lo tengo en inglés A tsunami killed more than 200,000 people in Indonesia. A paparazzo snaves Britney Spears' vagina. Adi finally realized I have to drop everything else and help him. The brutal military takeover shattered the entire country. The people have won. the dictator has run away. How is something as beautiful as Beethoven's last piano sonata even possible? Así empieza el texto con esta serie de frases referenciadas a acontecimientos dados acontecimientos que son sumados por Zizek como una apertura como un modo de exponer los diferentes condiciones y órdenes de acontecimientos con los cuales podemos encontrarnos cuando suponemos la existencia de un acontecimiento. Un paparazzo ya tomaba la foto a la página de Britney Spears, el tsunami ha matado más de 200,000 personas en Indonesia, el pueblo ha ganado, el dictador se ha ido. No deja de ser interesante que en cada frase Zizek hace uso de signos de exclamación. Como si inmediatamente nos quisiera determinar la asombrosa condición del acontecimiento. Podemos decir que la emergencia del acontecimiento es siempre de una naturaleza sobrenatural al ordinario. Está el suceder y están estos pop-up que quiebran el devenir serían los acontecimientos. Zizek llega a decir que el acontecimiento es una noción anfibia con más de 50 sombras de gris. haciendo referencia a esta novela que ha sido muy famosa de las en 50 Shakespeare. Hay una película normal. Hace esa referencia porque tanto en el libro como en la película yo no leí el libro. No leí la película. Hay un momento en que el personaje que es Christian Grey da supuestamente las razones de sus intereses sexuales y da cuenta de estas 50 sombras como un innombrable de sus intereses. Zizek hace esta analogía con respecto de esta noción anfibia del acontecimiento en el mismo sentido. Entonces, mundanamente la palabra acontecimiento puede hacer referencia a distintos órdenes de cosas. desastres naturales, escándalos de celebridades, triunfos o derrotas políticas, intensas experiencias estéticas. Teniendo estas distantes naturalezas como cuerpos de sus sentidos será necesario componer una trama que permita el aparecimiento de la esencialidad del acontecimiento, lo que es exactamente. Para explicitarlo aún más, Zizek, cosa que es común en su metodología de exhibición del pensamiento, hace uso de una referencia cultural, un hecho descrito en una novela de Agatha Christie. Me parece excelente esta manera de explicar la idea general del acontecimiento. Lo importante en esta referencia que entrega Zizek es la referencia a la intensidad como diferencia, como aquello que diferenciaría al acontecimiento. Un asesinato, nos cuenta Zizek, sobre el texto de Christie, es visto inusitadamente y respecto del cual, dada su severidad, no se tiene fundamento efectivo de su existencia. En la novela, lo que cuenta básicamente es que el personaje va sentado en un tren, pasa al otro tren en dirección contraria, mira por la ventana y en un momento ve, en ese instante, que a alguien lo están matando en el otro tren. Este es lo que describe Zizek. Ante un hecho acontecido del cual se es testigo y ante el cual nos vemos dispuestos y expuestos, o sea, no hay una decisión de estar frente a este hecho, dada esa inusitada inmediatez que esté fuera de lugar para con el orden de las cosas, no se alcanza necesariamente a mantener una certeza de su ocurrencia. Por tanto, tenemos el hecho. Está en nuestra circunstancia. Este hecho aparece frente a nosotros y nos expone, es decir, no es parte de lo que decidimos ser, nos expone a esta condición del devenir, pero nos expone a un devenir específico que quiebra la normalidad de nuestro estar. En esa normalidad de nuestro estar, lo que nos ocurre frente a este acontecimiento es un desajuste de todos aquellos sentidos que dan forma a lo que vivimos. Es decir, todo el microcosmos conceptual, emocional, afectivo, cultural, lingüístico, etc., todo aquello que conforma lo que yo soy o lo que quiero ser, ese accidente pienso, se ve por un instante en esa inmediatez inusitada, desmedido, excedido, desequilibrado. El acontecimiento sucede entonces ante nosotros con la velocidad de un relámpago que podemos ver que apela a nuestros sentidos directamente pero que nos ciega al mismo tiempo, produciendo en nosotros una sensación de inestabilidad conceptual e incluso de inverosimilitud que diremos que será como el es el lugar ominoso por antonomasia, la inverosimilitud de sí. ¿Ha tenido aquello lugar realmente? ¿Acaso eso de lo que he sido testigo en alguna manera ha existido o ha sido una confusión de mis sentidos? Sin las herramientas que la propia experiencia ante lo que ha ocurrido, el acontecimiento se incrusta en un espacio negativo de aprehensión. ¿Se sigue? ¿Va muy rápido? ¿Va? Aquel que ante un acontecimiento se enfrenta se ve desmedido, desestabilizado en toda la certeza de sus compromisos. El acontecimiento así entonces es un suceso que acaece inesperadamente e interrumpe el usual modo de devenir de las cosas. En un flujo de normalidad en el que todo acontece sucede algo que quiebra la naturalidad. El acontecimiento es algo que surge aparentemente de ninguna parte, cuyas causas son indiscernibles, es decir, que no se pueden conocer dada la falta de datos que el propio acontecimiento tiene. Allí en donde surge el acontecimiento no existe nada, ninguna fórmula de entendimiento de lo que el acontecimiento es. El acontecimiento es un efecto que excede las causas de su sucederio. El acontecimiento es así del orden del aparecer, una existencia que está allí en ese punto local, furtiva, pero que parece no tener ningún ser sólido en su fundación. El acontecimiento así es un aparecer que a nuestra experiencia adormecida por la naturalización obsesiva de nuestra conciencia normalizadora le sucede como si de un milagro se tratara. Esto es a propósito traer la palabra de un milagro, ahora voy a explicar por qué. ¿Qué significa aquí decir o traer que el acontecimiento tiene una naturaleza milagrosa? El diccionario de la Real Academia Española, y que no dista mucho del diccionario inglés, define milagro como hecho no explicable por las leyes naturales y que por tanto se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. El acontecimiento, aquello que ha sucedido inesperadamente y sin explicación, sin fundamento, aparece como un milagro porque sin causa aparente sólo podríamos atribuirlo a una intervención divina en su venir a ser. Sólo un dios podría estar tras aquello que para la razón es pura nebulina. Pero es esta sólo la única relación posible de hacer en la intención de definición del acontecimiento. Claramente, lo veremos, el acontecimiento no es milagro porque no hay dioses para él. El acontecimiento es entonces la sorpresiva de la emergencia de algo nuevo. Otra palabra que ya están haciendo, nuevo, radical, la novedad. Aquello que antes de su aparecer, de él aparecer, de su aparecer, no existía. Es algo que socava todos nuestros esquemas estables. Bueno, Zizek finaliza la introducción presentando lo que para él son las dos corrientes de acercamiento de la filosofía